No se dan abasto, la quiebro, lo parto, la saco del frasco, la quemo, cual pasto, la meto, lo atasco, lo busco, le rasco, lo obtengo, lo gasto, lo mato, renazco Mega dude, aka super rato, volando por lo alto, por encima del asfalto, se gira el grinder como gira el acetato, se rima como no se rima y hace un rato Sigue el pacto, sigo intacto, quema el guato, muerte al paco, no hay aviso, yo te ataco, te lo quito, yo te atraco, con permiso, vuelve al rato, que alto yaco, lo maltrato Temporal de cazar pactos, que comience el campeonato La luz se apaga cuando se acabe la veladora Vamos escapando de la luz de la aurora La luz se apaga cuando se acabe la veladora Que no se acabe la noche ni el ritmo ni la droga La luz se apaga cuando se acabe la veladora Viene de la calle, viene de la esquina Se está propagando como anfetamina De color dorado, de sangre latina Un descontrolado, un santo de la tinta Que suene el vinilo, que suene la cinta Que hasta en el estilo se nota lo ninja Que suelte ese limbo, que es el que los chinga Que a mi me la pelan, me chupan la pinga Que se distinga, como los zumban Quien da los premios, quien da las tundas Siente el estereo, como retumba Pa'l cementerio, hasta la tumba Que no se niegue, que no te quepa duda Que la sustancia que manejo es la más dura Que va sin corte, que viene pura Que no hay cocinero, que llegue a la altura Que la luz se apaga cuando se acabe la veladora Que no se acabe la noche, ni el ritmo, ni la droga La luz se apaga cuando se acabe la veladora Vamos escapando de la luz de la aurora La luz se apaga cuando se acabe la veladora Que no se acabe la noche, ni el ritmo, ni la droga La luz se apaga cuando se acabe la veladora La luz se apaga cuando se acabe la veladora La luz se apaga cuando se acabe la veladora